Porque se están moviendo mucho los volcanes y también se ve que va a entrar en erupción o se van a estar despertando, va a haber mucho movimiento en cuestiones de volcanes en mes de diciembre también. Siguen los volcanes muy activos en Europa, Asia. Es la impresionante columna de lava desplazándose a una velocidad de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo y que ha provocado una fisura de casi 4 kilómetros de longitud, tres veces por encima de otras erupciones en los últimos años en la península de Reykjanes, al sur de la capital de Islandia.